Música Coméntame por favor el objetivo fundamental de la Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo General si la intención es atraer a los jóvenes hacia los organismos de la profesión. Por supuesto, nuestro cometido fundamental es que los jóvenes de toda España se involucren más primero con el consejo, que sepan para qué sirve, cómo funciona, que sepan que está ahí para ayudarles y por supuesto a través de sus colegios, que se acerquen a sus colegios y a través de ellos poder ayudarles. Que no solo es trabajar, trabajar, que la situación está muy difícil para todos ahora mismo más para todos los jóvenes que van a salir dentro de unos años de la carrera y que sepan que tienen que tener confianza y apoyo desde sus colegios y desde, por supuesto, el Consejo General de Ontólogos de España, que para eso estamos. ¿Falta implicación entre los jóvenes para involucrarse en estamentos colegiales? Yo creo que sí, que la gente no tiene la conciencia de que le pueden ayudar y entonces se centran en buscar sus propias soluciones, en buscar trabajo, obviamente es lo que más les importa, pero les falta involucrarse con el colegio, saber que a través de él tiene cursos, va a tener formación, va a tener mucha más salida, va a tener apoyo legal, tanto como... pues que no tienen que buscar la solución solos y verse perdido. Entonces, que sepan que están los colegios, que está el Consejo y que les vamos a apoyar. Perfecto.